Un momento que no sé si a ti te ilusionó de alguna manera y del que hoy se cumplen cinco años, porque este programa se está emitiendo un 15M, yo no sé cómo viste aquello y no sé en qué punto lo ves ahora que esté. Me pareció formidable y por eso ahí yo, antes monja te digo otra vez, que descalificar, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos, ahí hay una puerta abierta, lo que me da la impresión es que hay ellos mismos, no perder el sentido crítico. Este programa se está grabando, que todavía no sabemos si va a haber elecciones anticipadas, si va a haber pacto de gobierno, no sabemos nada. Pero pongámonos en una situación hipotética de que igual estamos emitiendo este programa y de aquí a un mes hay elecciones. ¿A ti te gustaría que hubiese una confluencia de la izquierda alternativa? Pero por supuesto, claro que sí, por supuesto. Una oportunidad para apartar al Partido Popular, creo que tenía que haberse dado un acuerdo. Tú has conocido a Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Sí. Y creo que te dijo una frase que era que los símbolos y las banderas de nuestros abuelos ya no nos sirven. Sí. ¿A qué referentes hay que acogerse ahora? Se me ocurre una palabra, que es la honradez, es la lealtad. Es... Es... Mm.